No, vergüenza de robar, mejor hay que meterle pata, hay que meterle pata porque la hora se te va a preguntar. A mí me encantan los vinos Tetra Pak, o sea, yo desde que estoy en Argentina, mi conclusión es que todos los vinos argentinos son buenos, inclusive los Tetra Pak, entonces yo me acostumbré que yo voy, discúlpeme mi honestidad, pero yo voy a los supermercados acá, busco más barato y chao, resuelvo así mi tema, porque son todos buenos los vinos, lo que yo sí sé es que lo hago respirar un poco, lo saco de la Tetra Pak, lo paso a una botella, lo tiro bien de arriba, así se evapora un poco el exceso de alcohol. Sí, pero no te haría falta eso, está bien hacerlo, pero eso de ventilarlo tanto desde altura, no, directamente trátalo suavemente, volcalo en una jarra si querés, y volcalo pero suavemente. Y luce re lindo en una botellita de vidrio así, el Tetra Pak. Sí, seguro, si vos, vos que estuviste mucho por Europa, los franceses tienen el vino de table, que es el vino de table, de mesa, que sale un euro o menos de un euro. ¿Pero qué sería? ¿O un euro y medio? Vino Tetra Pak. El Tetra Pak es el que viene en cajita. Ah, tipo como vino, bueno, ya les pasamos al chivo, el chivo Rossi. Cuando vas al supermercado son los que están bien abajo. El vino Toro lo hace Giole, pero por ejemplo, el vino de Tetra Pak es solamente una forma de envasarlo. Claro. Lo que importa es la calidad del vino. La calidad del vino, como hablamos antes, está dentro de una gama de precios y es un vino de menos de dos dólares. Listo, menos de mil pesos. Ahí está. Así que todos los vinos son dentro de todo. Si vos conseguís en Europa un vino de menos de un euro con cincuenta, es un vino de lo mismo que una cajita de acá. Claro. Ahí está. Lili, vamos. Vamos con su pregunta, ya. Ah, bueno, yo le iba a preguntar sobre los quesos. A mí que me encantan los quesos. Uno de los mejores compañeros del vino para maridar. Sí, me encanta. Por ejemplo, te iba a decir con un groucher, con un queso blue. Con un blue, que sería como un roquefort, quedan muy, muy bien algunos dulces. Los vinos tardíos, de base blanco. Y hay uno que a mí me encanta, que es el albariño, que es de una cepa española. O sea, cuando hablamos Cabernet, Malvez, Pinot Noir, Syrah, Chardonnay, son todas cepas. O sea, son variedades de uvas blancas o tintas, o hay alguna que es rosada. Pero los vinos rosados se hacen de uvas tintas fermentadas como blancos. O sea, que podríamos decir que, para acompañar los quesos, sería un vino dulce, se recomienda eso, o un vino rosado. No, no, está generalizándolo. Ella preguntó, un roquefort. Ah, pero y si lo general, ¿qué sería? Porque un roquefort es como... Cualquier vino, cualquier... A ver, casi, casi, cualquier vino va muy bien con un queso. Ah, ok. O siempre hay un queso para un vino o un vino para un queso. Siempre. Ahora, si yo voy a tomar, a comer un queso brie, que es algo suave, o un queso cremoso, no voy a tomar un vino muy fuerte. A no ser que quiera ser un antagonismo en el maridaje. Lo que se suele hacer es algo que lo acompañe al vino. Por ejemplo, un queso groucher va bien, con un Malbec va bien.